Ahora con información de Yuma, el día de hoy los alumnos de la Fort Avenue Junior High por fin regresaron a clases presenciales después de más de un año de pandemia. Laura Mesa estuvo ahí y nos tiene todos los detalles. Con mucha alegría y entusiasmo es como se puede describir este inicio de clases tras un largo periodo durante la pandemia. En donde decenas de niños y jóvenes de todo el condado de Yuma regresaron de manera presencial a sus diferentes aulas de clases. En donde nos externan que al fin pueden estar aprendiendo en compañía de sus maestros y compañeros de clases. Esta mañana más de 350 alumnos de entre los 11 a 15 años de edad regresaron a clases presenciales en la escuela Fort Avenue Junior High. Tras más de un año de permanecer en casa tomando clases en línea. Mira, el viernes tuvimos nuestra apertura de Open House, que le decimos, en donde los estudiantes vinieron a conocer sus maestros y a recorrer la escuela para que sepan en qué clase ir y todo. Muy, muy bien las clases he estado yendo a saludar a los estudiantes porque de tanto tiempo que tenemos que no estamos en la escuela. Y muy gustosos de estar en la escuela los estudiantes y pues la mera verdad los miré felices de regresar a la escuela. Alumnos y directivos mencionan que asistir de manera presencial es la mejor forma para los niños y que los adolescentes aprendan. Muchos estudiantes también obtienen en la escuela los recursos vitales que necesitan para prosperar. Yo me siento feliz y emocionada. Pues también de estar aquí otra vez en la escuela y extrañaba a mis amigos. Extrañaba a esta niña, la escuela, los amigos, lo divertido que es estar aquí la verdad. Pues sí, está bien de venir para atrás porque en las clases en línea no sabía nada y ya cuando regresé ya sé más. Ah, ¿sí? ¿Te entretienes más? ¿Se te hace más interesante? Sí, se me hace más como fácil de las clases en línea. Ok, ¿y tú? Un poco nerviosa porque es mi primera vez aquí. Los padres de familia debieron firmar una carta responsiva en donde se hace constar que el alumnado en general puede ser expuesto a contraer o no el coronavirus al estar de manera presencial en cualquier institución educativa. Finalmente la institución educativa menciona que ellos aún no bajan la guardia ante la contingencia del coronavirus. Y que seguirán tomando las medidas pertinentes para que este sea un ciclo escolar y por supuesto un regreso a clase seguro. Transmitiendo desde las instalaciones de la escuela Fort Avenue Junior High. Para Telemundo 3 Noticias, Laura Mesa.